Prepárate para una semana más de descuentos, se han filtrado los aspectos que estarán en descuento a partir de la próxima semana, iniciando el lunes 24 de julio. Los descuentos varían, pueden estar entre el 30 y 60% dependiendo del rango de la skin, gracias a Skins of League por la información. Nocturne Pacto Quebrantado, Astro Zinget, Afelios Flor Espiritual, Ari Aquelarre, Camille Arcana, Jace Rebelde, Orn Señor del Trueno, Tariq Veraniego, Alistar Vaquita Mu, Skarner Guardián de las Arenas, Este Nuez Udyr, Caitlyn Cazadora de Cabezas, Jaximus, Urf Kench y Leona Valkyria. Si te gusta estar al tanto de toda la actualidad del League of Legends, sígueme, aquí solo hablamos de eso.